Estamos probando una nueva attachment, un accesorio para la eco Una sierra y este nos permite cortar ramas con la sierra esta es la cuchilla que va en la cabeza como pueden ver tiene ocho dientes y nos permite cortar este no solo ramas obviamente este zacate o cualquier arbusto que esté crecido en propiedades rurales esto lo pueden encontrar en Home Depot vale 49 dólares y se le cambia la cabeza al al trimmer a la guaraña y se le pone este blade esta cuchilla y es bien sencillo de cambiar y definitivamente ayuda con este trabajos donde el zacate donde las la mala hierba está muy crecida o ramas han crecido así que esto y el otro ok gracias por ver este video corto ahí te vamos a enseñar otros videos más adelante gracias por esto no me deja ponerlo como manda y y y y y